7.50, 7.50, felices fiestas patrias Perú. Aquí está nuestra querida Chambuca, gracias. Qué canso, qué himno, qué himno. Bueno, nosotros vamos a seguir hablando aquí para que usted tenga las previsiones del caso. Hemos entrevistado a Katherine Cántaro, que acaba de terminar conmigo su participación sobre las comidas que debemos tener. Estamos viviendo también otra fiesta, que es esta fiesta de las Olimpiadas, estos compromisos deportivos que además nuestros compatriotas lo están haciendo muy bien. Ayer me quedé sorprendido con los 42 kilómetros de esta maratón, tanto de Cristian Pacheco como de Gladys Tejeda. Pero comencé a pensar qué zapatillas usan. Y escuché unos comentarios que la pisada de estos deportistas de alta competencia tiene que ser especial. Tú no puedes correr en puntitas de pies, en taloncitos. Esto es una cosa profesional. Y entonces estamos aquí con Henry Coronado, quien es podólogo ortopédico de cosas deportivas. Porque a propósito de esto que está aconteciendo en nuestro país, gente, son jóvenes que están sometidos a grandes esfuerzos que van más allá de lo normal. Saltos excesivamente a grandes, largos, carreras. Son los esfuerzos más ilimitados que el cuerpo humano puede someterse. Bienvenido, Henry. Bienvenido. Y aquí además nos ha traído una serie de elementos que nos van a permitir. Imágenes ilustrativas. Muy bien. Bienvenido. ¿Cómo podrías definir? No es cualquier persona un deportista de alta competencia. No, no es cualquier persona. Ese es un señor o una señorita diferente a nosotros, a nuestra vida. Ellos han desarrollado una capacidad de adaptación a las superficies del terreno. Ellos corren montañas, corren cerros, corren planos. Entonces, la musculatura del pie es diferente a estas personas porque pueden resistir los movimientos del pie que ya se pueden ir hacia la parte interna del dedo gordo, hacia la parte del dedo pequeño. Entonces, al desplazarse inadecuadamente, ellos han ido modificando cada vez, fortaleciendo esta musculatura. Y no solo la musculatura, enviando una reprogramación postural al cerebro para la ubicación espacial de todas tus articulaciones. Entonces, si ellos han pasado tanto tiempo perfeccionando esta musculatura para llegar a ese punto, quien inicia este deporte que es el runners o correr o el atletismo, tiene que tener un especial cuidado, doctor. Le comento. Las zapatillas para runners o para corredores vienen con una modificación biomecánica. Eso se le denomina drop. Acá es mucho más aumentado. ¿El talón tiene que ser más alto? No, acá viene modificado. Ah, hacia adentro. Hacia adentro, pero solo es para las personas que pronan. ¿Qué quiere decir? Que el pie, el peso se va para el dedo gordo. A ver, vamos a entenderlo. Muchos de nosotros, usted en su casa, mire hacia dónde está desgastando el zapato. El zapato. No, los tacos los desgastamos hacia adentro o hacia afuera. Lo fisiológico es solo aquí una parte, el dedo. Nada más. Si aumenta del dedo, esa persona tiene un desgaste irregular. ¿Cómo con el dedo? O sea, solo mi dedo puedo desgastar en esta parte del zapato. El tamaño de un dedo. Nada más. El tamaño del grosor de un dedo puede desgastar en la parte externa del talón. Nada más. Eso es fisiológico. Así es normal. Eso es normal. O sea, no se ponga usted ni crea que es torcido o nada. No, nada. Es normal que desgastes hacia afuera, hacia atrás en el talón. Exacto. Pero si aumenta... El grosor de un dedo. Ajá. Si aumenta el desgaste, ya es anormal. Mmm, qué interesante. Si aumenta el desgaste en la parte de la suela, en ciertas partes irregulares, mucho más que en otras, es irregular. Entonces, en nuestra área, en biomecánica y podología, se le denomina escarpología. Investigar cuál es el desgaste irregular que hay en la zapatía. Entonces, nuestros zapatos, nuestras zapatías, tenemos que entregarle al ortopedista para que lo estudie hacia dónde estamos desgastando. Y después... Interesante. No hay que botar los zapatos. Exacto. La gente bota los zapatos. Está botando información. Exactamente. Ese zapato tiene que ir al ortopedista. Exacto. Muy bien, muy bien. Muy bien. Esa es la primera parte. Ahora, si esta persona compra este calzado que tiene este grosor que se llama parapronador, que va a reforzar aquí, o sea, la persona que mete su peso hacia esta parte... Que mete el peso hacia adentro. Hacia adentro. Entonces, va a tener acá una caída, un refuerzo. Pero existen personas que su peso lo botan hacia el lado externo. Entonces... ¿Y qué es lo normal? ¿Hacia dónde hay que botar el peso? ¿Cuál es lo fisiológico? Sí, fisiológico es pero solo unos grados. ¿A dónde? ¿Hacia adentro? ¿Hacia adentro? Hacia adentro, seis grados. ¿Es normal que botemos el peso hacia adentro? Hacia adentro, seis grados. Hacia adentro. Hacia afuera, cuatro grados. Seis grados, hacia adentro. Hacia adentro. Y hacia afuera, cuatro grados, que puede tolerar la articulación del tobillo. Si aumenta esos seis grados, ya no solo vas a desplazar el pie, sino puedes causar este tipo de problema. ¡Qué maravilla! Que si desplazas más tu pie... Ahí, quédese, quédese ahí, quédese ahí, quédese ahí. Desplazas más la rodilla. Ajá. Por ejemplo, aquí abajo... Quédate ahí, quédese ahí nomás. Por supuesto. Ajá. Aquí tenemos... Está desplazando hacia adentro, hacia adentro, ¿no es cierto? Exacto, sí. Acá, en la pierna... Ya compromete a la rodilla. Al desplazar hacia adentro, comprometes a la rodilla y también al muslo. Exacto. Todos se van para adentro. Exacto. O sea, si tu pie está para adentro, toda la articulación se va a mover... Se va a mover hacia adentro. ...anormal. Va a ir desplazando cada vez más. Entonces, si fuese lo contrario, o sea, quiere decir que si es que... Si la persona pisa hacia afuera y compra esta zapatilla que tiene esta fuerza acá, entonces va a desgastar más hacia afuera y va a complicar esa posición. Y va a haber los riesgos de la fractura por estrés en el quinto método. Y las fábricas, los zapateros, ¿ya te mandan el zapato así o te mandan estándar así, igual hacia adentro? Lo que pasa es que hay tres tipos de modelo, doctor, para su audiencia. Hay el neutro, hay el pronador y hay el supinador. Lo que podemos recomendar es utilizar un neutro. Un neutro. Un neutro. Un neutro. Hasta que el cuerpo lo desgaste solo. Exacto, es lo ideal. Porque si compras un calzado irregular, por ejemplo, una experiencia de muchos que llegan a la consulta de biomecánica es, me compré unas zapatillas de muy buena calidad, que son de muy buena calidad, pero me empezó a doler el pie. Entonces, a ver, trae tus zapatillas. No era el calzado para él. Era un zapato o muy levantado adentro. Él era supinador y yo estaba utilizando para pronador. Correcto. Entonces, alterabas y comenzabas a sufrir de incomodidad. Lo dejan la zapatilla en desuso, claro, y compran otra y por suerte compran una neutra o una que era indicada para ellos y ya se fue el dolor. Pero cuando evitas esto, ¿cómo es? Acudiendo a un lugar, a un hospital, al traumatólogo, al médico de medicina física. ¿Y qué es lo que van a ver? Hay personas que tienen, por ejemplo, en los niños, hay personas que tienen este tipo de huella, la huella normal. ¿Esa es una huella normal? Esa es una huella normal. ¿Qué características tiene esta huella normal? La forma. Tiene un arco normal. Eso es un arco normal. ¿Este es un pie de un niño de cuántos años? Tres años. Tres años. Y ha formado. Porque dice que, por ejemplo, el pie plano no se puede ver al año ni a los dos años, hay que esperar. No, todos nacemos con un pie plano. Todos somos pie planos. Todos somos pie planos, pero mientras tengamos estímulos del pie descalzo, esto va a ir fortaleciendo la musculatura sobre la inestabilidad y regularidad de la superficie de la tierra. ¿Por qué hay gente que ya le quiere poner al niño, que le ve pie plano, le pone un calzadito? No sería lo ideal. No es lo correcto. Vas a limitar los movimientos normales del botín. ¿Cuándo lo correcto es que camines con pies descalzos? Desde cuando empiezas a caminar hasta los tres, cinco años. Tratar de que estés... ¿Para qué? Para enviar propiosceptividad. Ahora le quito los zapatos a mis niños. Sí, sería lo ideal. Entonces, esto sí es un poco complicado, ¿no? Ahí se puede observar. Por ejemplo, eso ya es una... Es un pie plano. Vamos a poner la otra. Pónganme los dos, doctor. Juntos. Miren lo que es normal. A ver, cámaras, por favor. Cámaras... Ahí está, muy bien. Ahí tenemos las imágenes. ¿No las tengo? ¿Qué pasa? Aquí tenemos... ¡Ay, muy bien! Esta imagen que tiene un buen arco... Eso es lo normal. Eso es lo normal. Miren, si usted tiene esta imagen... Hace una pisada con el pie mojado, nada más que en su casa... Y miren el piso. La imagen que hace... Esto es anormal. ¿Esto es un pie plano o qué cosa es eso? Sí, es un pie plano. Y probablemente un pie pronador. Pronador. Probablemente un pie pronador. Esa palabrita de pronador y supinador lo vamos a tener que traducir. Sí, por supuesto. Pronador es cuando... Cuando llevas las fuerzas de tu pisada hacia el dedo gordo. Hacia el dedo gordo. Cuando pisas hacia el dedo gordo, hacia adentro, tu talón hacia adentro, ese es pronador. Exacto. Y hacia afuera... Y supinador. Es supinador. Para que nos entendamos. Hacia las fuerzas, hacia el dedo pequeño. Vamos a decir, hacia afuera. Ajá. Muy bien. Muy bien. Entonces, esto es lo normal. Y ahora veamos la diferencia entre un pie cabo. Ajá. ¿Y qué cosa es un pie cabo? Que ya no hay superficie de apoyo. Volvamos a tener ahí. Entonces, el arco se vuelve demasiado rígido. Ya no es elástico. Ya no va a amortiguar. Acá ya no se ve el arco es... Exacto, ha reducido. El arco es más grande, ¿no? El arco es mucho más alto. El arco es mucho más alto. Fíjense, se ve... Ya en este ni se ve. Ya como que las dos. Parece ya un equino, ¿no? Exacto. Parece un equino. Parece un equino. Entonces, lo correcto es que sí tengamos arco. Hay a huella del arco en la huella que dejamos en el piso. Pero ya este es un pie patológico. Exacto. Porque al no tener amortiguación, doctor, la fascia se va a desgarrar constantemente. Y por eso sufren estas personas deportistas que tienen el pie cabo. Entonces, al no haber distribución o complicas, puedes hacer cabo pronador o cabo supinador. Entonces, la persona llega con un dolor agudo, que lo tratan crónicamente y... Los médicos deportistas, la gente que trabaja en el deporte, deberíamos estudiar la fisiología de los pies... La fisiología de los pies. ...de estos deportistas que están en nuestro país. Exacto. Y tendemos una información... Mucho más. ...el modelo del pie. Y todos los pies de Huancayo son así. Hay una peculiaridad, y la voy a manifestar en su programa. He tratado a unos atletas porque en el protocolo que nosotros hacemos, buscamos estrés de los tejidos. ¿Qué quiere decir? Una liga, tengamos una idea de una liga. Déjelo ahí, déjelo ahí. Vamos a un corte brevísimo. Vamos a un corte brevísimo porque tenemos información también que dar desde la Plaza de Armas. Ocho con un minuto. Vamos brevísimo a un corte. Somos Radio Capital. Esta es la Radio de Lima. Soy el doctor Rubio. Estamos aquí en buena salud. Pero además estamos con todos los acontecimientos de las fiestas patrias. En cualquier momento, información desde el centro de Lima. Volvemos. Para ustedes también desde la Plaza de Armas. Las medidas de seguridad son para usted, señor ciudadano. Las medidas de seguridad son para que todos podamos gozar de estos espectáculos y poderlo pasar bien. Muy bien las fuerzas especiales que están haciendo estos controles. Entonces, tengamos cuidado y hay que obedecer, hay que obedecer nada más las indicaciones que haga el personal indicado. Ocho con seis minutos. Disfrute usted de esta programación porque va a tener toda la información de lo que está sucediendo en la Plaza de Armas en estas ceremonias por el aniversario patrón. Mientras tanto, estamos conversando aquí sobre los deportistas. Fíjese, gracias doctor. Nos decía, nos decía la nutricionista que el cuerpo... ¿Dónde estás? Hola. ¿Estamos en otra comunicación? ¿Con John Paul? Ah, bueno. ¿John Paul, dónde estamos? A ver, vamos a ver. Nos encontramos ocho y seis de la mañana, nos encontramos en los exteriores de la Catedral de Lima, todo listo, oficialmente, se ha abierto, oficialmente. Tenemos problemas con la comunicación. ¿John Paul? Bueno, ya, nos... Luego entramos en comunicación con John Paul desde la Catedral de Lima. Ya están todas las cosas preparadas porque a las ocho y veinticinco, ya en dieciocho minutos más, el presidente de la República y su esposa van a dirigirse a la Catedral de Lima. Mientras tanto, estamos hablando con nuestro cordial invitado. Nos decía la nutricionista que el cuerpo de los deportistas se adapta a ahorrar sales, a ahorrar agua. Exacto. ¿No? Porque para los 42 kilómetros, la cantidad que tomaron de agua me pareció a mí muy poquito. Exacto. El cuerpo se adapta. Ustedes también, en los músculos, los tendones, las articulaciones, han notado o han estudiado que se adapta el cuerpo. Por supuesto, eso se le denomina reprogramación postural, doctor. En la planta de los pies tenemos una gran cantidad, millones de terminaciones nerviosas que nos dan el sentido espacial del pie. Entonces, este sentido espacial del pie, al estar ubicado en su posición fisiológica, va a permitir que las articulaciones se mantengan en la función que han sido creadas, al desplazamiento, no a la imagen anterior que está aquí. Claro. Entonces, va a disminuir si están en esa posición normal. ¿Qué es lo que aumenta? ¿Qué es lo que vemos en los profesionales que nosotros tratamos cuando les hacemos un tratamiento? Utilizamos para ellos estos tipos de elementos que se le denomina soporte plantar biomecánico. Plantillas, ¿no? Sí, parece una plantilla, pero que tiene otro tipo de protocolo para poder crearlo. Pero parece, la parte posterior es bien dura, doctor. Y es ¿por qué? Porque esto se hace en base al molde del propio pie. Al molde del propio pie vamos a buscar, según un estudio biomecánico... ¿Cómo toman el molde ustedes del pie? Hacen como los odontólogos que usan unos materiales especiales. Exacto. Las personas tienen que pararse sobre una silicona, sobre algo para formar el molde del pie. El molde. Pero ese molde tiene que ser biomecánico. Las posiciones o estructuras en una posición funcional biomecánica para que pueda tener una precisión de desplazamiento de fuerzas. Cuando esta persona utiliza este elemento especial, el golpe va a caer en el talón y va a distribuir equitativamente el peso sobre los pies. Pero existe otra ciencia. ¿Cuál es? Que se lleva en podología la tercera ley de Newton, que es te doy el golpe y este regresa. Ah, hay una acción-reacción. Exacto. Si dejamos caer una pelota al piso, esta va a rebotar. Y eso pasa en nuestro talón, en toda la planta del pie. También hay una fuerza de respuesta. De fuerza de respuesta. Entonces, al no estar en posición adecuada, todas tus estructuras, estas se van lesionando. Y se le denomina estrés de los tejidos. Y ahí vas originando por esta posición inadecuada una lesión. Una lesión, una tensión, un desgarro que se recupera de tiempo en tiempo. Pero mientras más va avanzando la patología, ya se convierte en una enfermedad. Más va desplazando la posición inadecuada, ya se convierte en una enfermedad. Entonces, el paciente llega ya con un diagnóstico por el traumatólogo, por el médico de medicina física, o esos pacientes que, por ejemplo, tienen el dolor de pies, dolor de rodilla, y cada cierto tiempo están padeciendo, son deportistas, y no ven una solución en un amplio porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ya se utiliza tecnología, si lo cual pueden utilizarnos. Si usted observa detenidamente, quizás se pueda ver, hay dos tobillos que se van hacia adentro. Ya, sí. Y un tobillo se va más hacia adentro. El izquierdo. Este es el izquierdo. Exacto, el izquierdo. Se va más hacia adentro. Al irse más hacia adentro, al desplazarse más hacia adentro, es que puede originar que todo en cadena se vaya. Desde el tobillo, la rodilla, la cadera, perjudicando la estructura inferior de la columna. Entonces, ahí tenemos todas estas líneas, estas líneas ya se ponen inclinadas, ¿no? Exacto. O sea, si usted ve los hombros, no tiene la misma altura el derecho que el izquierdo, la cadera está al revés. Exacto. Oye, nos desarticulamos todo. Exacto. Solamente porque estamos pisando mal. Solo porque estás pisando mal. Me decía la vez pasada un ortopedista aquí, la billetera en el bolsillo posterior, ¿no? Y bueno, evidente que las billeteras no están muy cargadas. Imagínese una billetera muy bien cargada. Exacto, sí. Pero te afecta, ¿no? Te afecta. Va a afectar. Entonces, si utilizan equipos ahora ya, ¿no? O donde están las presiones. Entonces, si ubicas la presión, por ejemplo, este es un pie plano, pero supinador. Muy interesante. Entonces, si... Supinador es que pisa hacia afuera. Pero pie plano. Y se pueden confundir. Claro. Y que supinador. Entonces, después de un tiempo determinado, ya está reparado todo. Ya está distribuido. Tiene su... Ahí ya está... Ya está reparado. Ya está equilibrado. A pesar de que parece que hay poca curva, ¿no? Poco... Exacto. ¿Cómo le llaman? Arco. Poco arco, ¿no? Poco arco, pero es distribuido. Ajá. Entonces, esta persona cuando camina y corre, ya tiene la linealidad apropiada. Y aquí no tenía... Aquí... Aquí parece... Llegó con una serie de dolencias, ¿sí? Nosotros medimos las dolencias. Algunos tienen 20 puntos de dolor en el cuerpo. Algunos tienen 30. Algunos 60. Algunos 70. Y este llegan a 5 o 4. A ver, vamos a ver. Ahí nomás no se mueva. Así llegó. Aquí aparentemente parece mucho arco, ¿o no? Sí, o sea, es pie plano todavía, pero mal posicionado. Y ahora... Y ese es distribuido. Y ya está un esbozo de arco. Equilibrado. Equilibrado en su totalidad. Muy bien. Sí. Vamos a ver. Vamos a comunicaciones de nuevo. Vamos a ver 8 con 12 minutos. Ya está Yampol Preciado desde la Plaza de Armas. Yampol, adelante. Muy buenos días, doctor. Efectivamente, 8 y 12 de la mañana ya nos encontramos. Ya oficialmente ha empezado las celebraciones aquí en la Plaza de Armas. Fiesta de la Patria, por supuesto. También tenemos aquí en la Plaza de Armas el personal de los bomberos. Personal también de SAMU ante cualquier eventualidad. Como decía nuestra compañera Silvia González, entre 8 y 20 y 8 y media debería estar llegando el presidente de la República con la primera dama. También están llegando algunas autoridades aquí en la Plaza de Armas. El ambiente, como lo comentaba hace unos momentos. Pacho, desde la Plaza de Armas. Muchas gracias. Bueno, pues en estos momentos ya también que seguimos con información desde la Plaza de Armas. Bueno, doctor Henry Coronado, muchas gracias por los tremendos consejos. Por la invitación. Lo que sí hay que saber es que los pies es una herramienta extraordinaria de la locomoción, locomotor humano, que hay que cuidarlo. Sí, si me permite poder a la población, a todas las personas que son sus seguidores, permitirles una campaña de descarte de pie plano gratuito. Muy bien. Si envían un WhatsApp a esto. Qué bueno, ¿dónde vamos a estar? Que digan, soy de Capital. Soy de Capital. A este WhatsApp. 935-978-762. Repito, 935-978-762. Descarte el pie plano, pie cabo gratuito. Muy bien. Con el doctor Henry Coronado para que usted tenga un examen de cómo está su locomoción. Tremendos consejos, doctor. Muchas gracias. Siga pasando usted. Gracias. Feliz fiesta. 8 con 15. Vamos a un corte. Vamos a un corte brevísimo. Nosotros volvemos desde la Plaza de Armas de Lima. Estamos en fiestas patria, señores. Feliz 28. A todos los vecinos, siguen las guitarras con...